Cuando vayas a Huesca, no tengas prisa, cómprame los cotones del Bajo Zinca. Si has hecho la pena, dile al alcalde que yo también le cabo en lo que ya saben. Nos vamos de la habitación, ya es hora de emprender el viaje a Valencia otra vez. Anoche tuvimos momentos importantes de mentalismo en Hangar 3, fue el lugar donde hemos actuado. Ahí tenemos a Gabriel. ¿Por ahí? Está usando el poder de la telemetría para intentar. Hay que seguir para acá, ¿sabes? Para lo que no hay nada. Oyes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el de las dos de ACV? No, tres nueve, sí. Que nos teníamos que haber levantado antes, ¿no? Es que vinimos a las cuatro de la mañana. Pues no, es que había gente. Y pues, es raro, le llamaba a la compañera y le llamaba a la compañera. Es que es muy escandaloso en la ducha, él. Es él, sí. Le da por gritar y cosas. Sí, es un tío raro. Ah, mira, aquí es. ¿Has visto que le ha molestado la limpieza a tu grito? Anoche, en la ducha. ¿Qué gritos? Si no tienes ya ni voz. ¿Qué gritaste anoche en la ducha? Yo no grito en la ducha. Esto es lo que se llama una posesión. Hay gente que está poseída, grita, hace cosas y luego no la recuerda. Claro. Tiene todo el instinto básico, huele cosas. Porque anoche fue poseído y yo luego le hice el exorcismo. También es verdad que fui yo el que lo poseyó primero, pero no se acuerda. Es así. Trata de olvidarlo. La mente crea barreras en cosas que no quiero recordar. ¿Herreras? ¿Cómo Carlos? Vamos a seguir. Hola, ¿qué tal? Hola. Nos hemos pasado de la hora, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, nos vamos. Muy bien. Aquí están las tarjetas. Vale. Vale, ya está. No has meado en la cama ni nada, ¿no? Esta vez. Mucho rato. No, hoy no. ¿Noelia? Venga, hasta luego. Ay, Noelia. Aquí en Fraga, los habitantes de Fraga, ¿solo Fraggel? Lo digo porque yo no me imaginaba Fraggel Rock así. Una cosa que no... ¿Qué son los Fraggels? Vamos a jugar tus problemas. Déjalos para disfrutar. Ven a Fraggel Rock. ¿No te suena? ¿Qué son los Lulis? Una generación perdida entera. Pero perdida, o sea, totalmente perdida. Cuando vayas a Huesca, no tengas prisa, cómprame los cotones del Bajo Zinca. Si has hecho la pena, dile al alcalde que yo también le cabo en lo que ya saben.